¡Mallito! 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 Nunca, nunca dejamos y nunca terminamos de sorprendernos, sí. Créame que... Eres nuestro segundo papá. Muchas gracias. El de todos nosotros. ¡Mallito! ¡Mallito! Señor, y lo mejor es que lo hicimos con nuestras propias manos para usted, señor. En la papelería nos cobraron unos 50. Ya lo vi, sí que está hecho por ustedes. Y solamente costó 10 pesos. ¿Te puedes dar cuenta? Porque dice papá Maito. ¡Maito! ¡Maito! ¿Algún día pensó tener tantos hijos? Fíjate que no, ¿eh? Y me siento complacido y me siento muy orgulloso de tener muchos hijos y tan talentosos como ustedes. Y de todos. Yo lo quiero mucho porque a usted siempre lo veo aquí, porque mi papá siempre anda en el tráiler, pero a usted siempre lo veo. ¿Verdad? ¡Agradecele! ¡Agradecele! ¿Cuántas veces te has sacado de allá del... ¡Dale! ¡Del bote! Todas las veces y las que siguen, Mayita. Las que faltan, ¿verdad? La verdad, todo esto es con mucho cariño para ti de parte de todos nosotros.